Yo no le llamo a Romero No se vio un rato ¿Dónde estamos? Porque el dueño de ser Carlos Bruss no va a tener preferencias, ¿no? Choché ¿Qué tal? Oye, que chen le jiguita, después para las moscas Al agua, a la chela, a todo lo que se cae, a la basura Por eso que mañana, mañana ¿qué pasa con la cerveza? 1 y 46 si llega a un municipio Esta es la nueva movida Barranquina Después del apagón 2 y cuarto Han puesto la notificación a local PICAS Han bajado el volumen como debe ser ¿No? Ahora esperemos que tengan la licencia de funcionamiento acústico Para el giro que tienen ¡Vamos! 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 Gracias.